Reducir el tamaño de las imágenes tanto como el peso, por ahí es una de las cuestiones que pocas personas prestan atención, pero que es de vital importancia a la hora de hacer una página web para lo que a SEO refiere. Esto, junto con otros tipos de detalles que hay que tener en cuenta a la hora de construcción de una página web, puede influir muchísimo en el ritmo de crecimiento de la misma, ya que si se carga más rápido, obviamente, trae más personas. Es así de sencillo por justamente el tema del posicionamiento de Google. Ahora bien, ¿no sabes cómo hacerlo? ¿Querés que te lo explique? Es sencillo, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y quédate hasta el final de este video. Hola mis queridos pensadores y pensadores digitales, volvimos a las intros, guarda ahí, guarda que una intro tranqui de 5 segundos, pero no los distraigo más. Ahora les voy a explicar a qué me refería en lo que hablé en la presentación. Fíjense, en la herramienta de diseño y video vamos a hablar acerca de esta herramienta que es 3D Photo Editor Studio, que mucha gente no le da ni 5, pero en realidad es una herramienta muy, muy necesaria y muy, muy útil para trabajar con lo que se refiere a diseño web. ¿Por qué? Porque se puede hacer justamente lo que decía yo en la intro. Por ejemplo, yo acá tengo las imágenes de lo que sería mi página web de Builderall, las cuales obviamente fui reduciendo de tamaño, fui reduciendo de muchas cosas porque lo necesito. Vamos a entrar directo a lo que sería, perdón, a lo que sería la herramienta en sí, esto está todo en inglés, no lo traduzcan porque no van a poder trabajar si lo traducen. Igual tampoco es mucha ciencia, sí, simplemente es crear carpeta, new folder, por ejemplo. Vamos a poner test. Uy, perdón. Me fue el dedo ahí. Test. Sí. Ahí está, listo, create. Listo, folder, add. Dentro de test vamos a ir agregando las imágenes. Por ejemplo, vamos a poner add files. Acá también podemos agregar files con OSAB. Files es la foto, ¿no? No significa foto, archivo, quiere decir. Pero bueno, no importa, no vamos a ponernos acá a la clase de inglés porque tampoco sé mucho inglés. No voy a gastar el poquito que me queda. Pero es para agregar las imágenes de los archivos del teléfono, ¿sí? Yo lo agrego de la computadora, elegir archivos. Y vamos a agregar, por ejemplo, este que dice logos para video. Vamos a agregar estos acá, sí. Pam. Abrir 8 archivos. Agregar. Esperamos que agregue. Un segundito. Bien. Agregado. Ahora bien, ¿qué pasa acá? ¿Qué podemos hacer esto? Esto es cuando hice un video sobre WordPress y Builder, que justamente está acá. Consigue más leads, bla, bla, bla. Que no se llama así, pero me descargó así la página. No sé por qué. Bien, vamos a agarrar el... Este logo de Builder en PNG. O no, es de dirección 301, ¿sí? Ahí está. Al hacer clic sobre la imagen ya no se nos abre esta parte de acá, sí que es para lo que sería la edición. A ver, un formato recomendable para los sitios web, por ejemplo, es 640x320, ¿sí? Podemos cambiarlo acá, perdón, acá, en CICE, ¿sí? Le podemos dar acá a 640. Pam. Pam. ¿Sí? Ahí me lo modifica. Por 320. Pam. Ahí está. No se nota porque justamente es de las mismas dimensiones de la imagen. O sea, esta imagen no es que es 640x320, pero es, ¿cómo le puedo decir? Está escalado, ¿sí? Así que con eso ya está. Le podemos agregar otro tipo de cosas, cambiarle los colores. Por ejemplo, el brillo. Vamos a subirle el brillo. A 20. Y le podemos... ¿Ven cómo quedó más blanco? Quedó mucho más blanco, obviamente. Y reducimos el contraste a menos 15. Bien. Ahí va cambiando, va clarificando la imagen. Así que si tenés una imagen muy oscura, acá puedes solventar eso. ¿Sí? Puedes cambiar los colores. O sea, más que cambiar los colores, es resaltar los colores. Ven cómo va quedando la imagen del cielo. Va cambiando muchísimo, ¿sí? Y la saturación también. Vamos a ponerle más saturación, ponerle del 10. ¿Sí? Por ejemplo, ahí quedó. ¿Ven que es una imagen completamente diferente a la que teníamos hoy? Ahora vamos a ver el antes y el después. Vamos a verlo ahora, ya. Para que vayan viendo. Me vengo a la carpeta de imágenes que tengo. Veamos. ¿Dónde estabas? Yo te tengo por acá. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Luego, por aquí. Bien. Esta es la original. ¿Sí? Vamos a reducirla. Ahí está. Y dejamos la original al lado de la que estoy haciendo. O sea, obviamente se ve peor. Porque tampoco es que estoy trabajando para que se vea mejor. Esta imagen está buena. Simplemente le estoy mostrando lo que se puede hacer. No me van a decir, pero es más feo. Y claro, porque yo no estoy tampoco tratando de hacer que se vea mejor. O sea, esta imagen está re buena. O sea, para que la voy a mejorar no hace falta. Pero para que vean que se están haciendo los cambios. Bien. Efectos sobre la imagen. Mirror, por ejemplo. Para que se vea. Ahí. ¿Ven? Hay un efecto. Podemos sacarlo un poquito. Ahí. ¿Ven? Ahí se ve como que la calle viene y se termina abajo. ¿Sí? Cambiarle el espacio. O subirlo un poquito más allá porque ahí quedó bastante feo. Ahí está. ¿Ven? Le podemos hacer un montón de cosas. Esto no sé para qué sería el frame de imagen porque la verdad que nunca probé. Pero vamos a ver qué sería. Ah, le cambio y le pongo al revés. Ah, mira. Bueno, eso la verdad que no le encuentro mucho interés. Pero lo interesante justamente viene acá. Una. Texto. Le podemos agregar texto. Vamos a ponerle Digital Brains. Ah, ahí está. Bien. ¿Dónde aparece? Aparece acá. Bien. El color de fondo. Color. La opacidad. Vamos a bajarle. El opacity. Vamos a bajarle. Ese es el tipo de letra. La posición del texto. Al norte. Para arriba sería. Noreste. Así es. Eso lo vamos controlando nosotros. Eso no es tampoco nada complicado. El background del fondo. Tendría que mostrarme la parte para hacerlo transparente. Veamos. No veo. Bueno, en el par. Fíjense así. Y ni se hagan dando problemas. Vamos a la parte realmente importante que es lo que les quería comentar. Acá tenemos background. Bueno, no importa. Vamos a dejar de dar vueltas con eso porque no tiene sentido. Acá en Watermark le podemos poner una marca de agua a la imagen. Para esto yo vengo acá a la parte de imágenes. Y me vengo a mi super mini logo. Acá está. Acá están. Ahí está. Uy, tranquilo. Es tan grande va a ser. No, no, no. Vamos a bajar un poquito esto porque si no se queda muy grande. Vamos a ver. Ahí le cambiamos la opacidad. Y acá vamos a ponerle 100. ¿Qué va? Me fui mucho. Tamaño. 100. Por. 100. Ahí queda en el medio. Vamos a subir la opacidad. El opacity. Y la dirección. Southwest. Abajo a la derecha. Ahí está. Ese marca de agua. Listo. Bien. Perfecto. Ahora venimos acá a la parte que nos interesa, que es la parte de formato. Y le dejo en el formato original. Es una imagen que va a quedar en formato PNG. Yo todas mis imágenes las cargo en PNG. Para evitar la distorsión a la hora de la compresión. Perdón. A la hora de la expansión de la imagen en una página web. Eso va a hacer que sea más pesado. Que pase de pesar 100 kilobytes a que pase a pesar 2 megas. Por ejemplo, 3 megas. Y esos son megas que no nos podemos permitir desperdiciar a la hora de crear una página web. Porque va a pasar que va a caer más lento. Y vamos a tener problemas. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es donde dice formato. En vez de original, seleccionar web. Web es uno de los formatos más soportados por todas las páginas web. Por eso justamente se llama web page. Sería así. Sería traducción. Con eso, ya estamos. Le damos a save. Los cambios son guardados. Y ahí le podemos dar a embed. De lo cual podemos tener estas dos cosas. Esto es para copiarlo y pegarlo como script dentro de la página web. No es recomendable. No es recomendable porque estaríamos transmitiendo en el enlace externo. Lo cual va a hacer que haya demora de carga. Así que no lo hago. Yo no lo recomiendo. Lo que podemos hacer también es venirnos acá y hacer clic en esto. O hacer clic derecho. Abrir una nueva pestaña. Ahí está la imagen. Así que le damos clic derecho y guardar imagen como. Ya está. Con eso ya estaríamos. Ahí está quedando en PNG. Porque yo le agarré la... Venga, hay dos tipos de imágenes. Tenemos la direct or fullback. Que es la de PNG. Y la otra. Que es la de WebP. A ver. Ahí está. ¿Ven? WebP. ¿Sí? Le van a guardar y ya está. Con eso sería todo. De otra manera. Pueden poner la imagen de la URL directo desde la página web con forma de script. Yo les vuelvo a decir no lo recomiendo. ¿Sí? No lo recomiendo ni nada. Así que bueno mis queridos pensadores y pensadores digitales. Eso ha sido todo. Espero que esta información te haya servido. Que les haya gustado. Que hayas entendido la importancia de reducir los tamaños de las imágenes y los formatos. Dentro de lo que sería la construcción de un sitio web. Así que eso ha sido todo. Y nos vemos. No te olvides de estar suscrito al canal. Ya me estaba olvidando de decírselos. Y activar todas las campanitas de las notificaciones en caso de que quieras estar al tanto. Recordar que todavía faltan varias herramientas. Ya estamos por esta. Falta el video funnel builder. El video hosting. Y los recursos de diseños. Después arrancamos con esto. Y después continuaremos con otro tipo de tutoriales. Que obviamente les voy a ir preguntando a ustedes. ¿Qué es lo que más les interesa saber? Eso ha sido todo. Recordar que los enlaces para que diga el video están en la descripción del video. También en el comentario destacado. Nos vemos en un próximo video. Ya me callo ya. Chau. Chau. Gracias por ver el video.